Este jueves nos despertábamos con una noticia que ha acopado todos los titulares de los medios de comunicación. El nuevo pacto entre el partido socialista de Pedro Sánchez y los herederos de ETA, Bildu. En resumen han llegado a un acuerdo para acabar con la llamada ley Mordaza. Principalmente han acordado que la policía no pueda usar pelotas de goma y acabar con las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. Como os podéis imaginar, las redes sociales han explotado contra este acuerdo y no solo porque están desarmando a la policía en pleno aumento de la violencia y delincuencia en nuestro país, sino porque supone una nueva mentira más de Pedro Sánchez a los ciudadanos. En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo que ha acumulado millones de visualizaciones y que destroza por completo a Pedro Sánchez. ¿Os acordáis de esas palabras del presidente del gobierno de No vamos a pactar con Bildu? ¿Se lo repito 5-20 veces? No me alargo más y os dejo con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo pueda llegar a muchísimos más españoles. ¡Suscríbete! Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres lo repito todo. Lo mejor de todo es que Pedro Sánchez no necesita enemigos para destruirse a sí mismo, ya que su peor enemigo es él y su hemeroteca. Para muchos ciudadanos este pacto es una auténtica vergüenza y es vomitivo, ya que los de Bildu aseguran que las pelotas de goma producen daños irreparables a la ciudadanía. Y es en ese punto cuando los ciudadanos a través de las redes sociales les recuerdan que el único daño irreparable son esas personas que están bajo tierra por el daño irreparable de ETA. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por ver el video.